Hola, ¿qué tal? Mi nombre es William Wewell. Nací en Inglaterra, más precisamente en la ciudad de Lancaster, en el año de 1794. Fui criado en una familia de clase media. Mi padre era carpintero y me dio la oportunidad de estudiar. Aunque gracias a mi esfuerzo y talento, contribuí a ella ganando becas muy joven. Una de las becas me hice ingresar al Trinity College en Cambridge, que es una universidad de mi país. En ella pasé gran parte de mi vida. Estudié matemáticas, física, astronomía y geología, pero también los clásicos griego, latino y filosofía. Tiempo después, ingresé a la Real Sociedad de Londres, gracias a mi libro Tratado Alimental de Mecánica, en el que utilicé trabajos de algunos colegas y míos propios. Buscaba la sustitución del antiguo método de influxiones, por la introducción del cálculo en la física. Ingresé a la Sociedad de Geología y fui profesor de Minerología, la universidad a los 34 años. A los 47 años me casé, y el día de mi boda recibí una invitación para ser el director de Trinity College. Trabajé en problemas matemáticos, físicos, astrónomos, geólogos, económicos, políticos y muchos otros. También tuve investigaciones sobre la marea y las olas, que hoy en día siguen siendo aceptados. En la nomenclatura le di nombre a términos como ión, electrodo, anodo, catodo y la palabra científico, que antes se llamaba filósofo natural. A diferencia de otros empiristas de la época, yo no pasaba por alto las ideas y contribuciones de otros científicos y filósofos a mis problemas de interés. Los incorporé a mi pensamiento filosófico. Postulé la existencia de ciertas ideas fundamentales para el pensamiento científico, como por ejemplo el espacio, el tiempo, la realidad externa, polaridad, composición, química, simetría y otras más. Consideraba la mente como un agente activo en el proceso de generación del conocimiento. Y las discusiones entre científicos esenciales para la identificación y definición de ideas fundamentales. Para mí, la investigación científica inicia con el análisis minucioso de los conceptos o ideas fundamentales, así como de las observaciones o hechos relevantes de un problema específico. Filtrar los criterios de mayor relevancia. Tuve una pareja hasta 1855 que falleció, y ese mismo año había renunciado a mi cátedra de filosofía moral, en el que estuve 17 años. Debido a la doble pérdida, me dio una depresión profunda de la que salí gracias a mis amigos de Cambridge. Años después, tuve otra esposa, que también murió. Por esto, sufrí una caída de cabello por el estrés que me trajo graves lesiones, y fallecí pocos días después, el 6 de marzo de 1866. Mis libros más importantes fueron Historia de ideas científicas, el nuevo órgano, publicadas en 1858, y La filosofía del descubrimiento, publicada en 1861.